Dando el permiso de estar en la calle a hacer alguna deligencia, de bato, de comida y ya cumplió con esos mandados que está haciendo, que es en su casa también. No se puede quejar de Danilo porque Danilo está ayudando a mucha gente con la comida. Danilo se está portando bien, el presidente Danilo. O sea que te favorece la extensión de la cuarentena. Que está bien 25 días. Está bien. Porque esto es verídico, esto es verdad. No es mentira. Yo trabajo en un hospital y lo veo. ¿Es necesario entonces? Es necesario. Porque esta cuenta lo que hace es que sube, no baja.